Bueno, la verdad es que es una alegría enorme para Enzo y por supuesto también para su mujer Natalí poder conversar mano a mano con alguien que en tan solo 10 días los ayudó a recaudar un millón y medio de dólares para obviamente comprar esta medicina que le cambió la vida a la pequeña que claro, ya tiene 3 años y 4 meses. 3 años y 4 meses. Me decías, ¿no? ¿Emita? Sí, hola, buenos días. Buen día, Enzo. ¿Qué tal a todo el piso? Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Rey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo la voz? Qué linda sorpresa. ¿Estás en Buenos Aires? ¿Estás en italiano? Estamos acá en Buenos Aires. Justo ayer hablábamos con Natalí que te teníamos que avisar, pero bueno, pasó esto que te querían dar la sorpresa. Te queríamos sorprender. No le dejamos que te avise. Estamos en el hospital italiano por control. Bien, bien, buenísimo. ¿Cuándo se vuelven? No, tenemos acá para 10 días, así que tenemos para vernos. Así que estamos acá por control, una pequeña cirugía para Ema, pero no más que eso, ella viene súper bien. Bueno, nosotros siempre lo mantenemos al tanto a Santi, le mandamos los videitos de los progresos de Ema, así que él está al tanto de todo. ¿Sabes qué? Santi decía, siempre sonriente, Enzo. Enzo, te pregunto a vos, cuando apareció en tu vida Santi Maratea, cuando se involucró en esta causa de juntar el dinero para el medicamento de Mita, ¿qué significa para vos Santi Maratea en tu vida? Bueno, Natalí siempre le puso que va a ser el angelito de Ema. Nosotros siempre confiamos que se iba a llegar y siempre lo explicamos de que cuanto antes era mejor y bueno, y apareció Santi y lo que venía costando un poquito, él hizo que en 10 días se junte el medicamento y Ema se puede infundir esto que tanto queríamos nosotros. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Es cierto que un famoso te llamó para preguntarte cuánto dinero faltaba para el medicamento? Eh, sí. ¿Y lo nombrás al famoso? Eh, no. ¿Porque te pidió que no lo nombrara? Pidió que no lo nombrara. ¿Pero fue con lo que terminaste de conseguir? Sí, 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 terminó todo con unos, creo que eran 500 mil dólares que quedó ahí como, chicos, no les puedo decir cómo llegamos a esta plaza, pero bueno. Pero se llegó, y vos, Enzo, ¿sabés quién es? ¡Qué curiosidad que me da! Sí. Lo respeto, pero tengo mucha curiosidad. No, 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 Santi nunca nos contó, lo hemos preguntado a Santi. Y no te contó. Él estaba en Estados Unidos, estaba en ese momento cuando hizo lo de la campaña de Emi y las veces que tuvimos, que nos encontramos, que nos vimos, siempre le preguntamos, pero bueno, él dijo que no podía contarnos, así que lo respetamos y está bien, él tenía un propósito que era llegar al medicamento de Emi, juntado a 100 mil, 100 mil y pico de dólares por día, una locura. Sí. Y bueno, era lo que nosotros buscábamos y lo que nosotros queríamos, así que estamos agradecidos a él siempre. ¿Qué te parece? Vamos, Emi. ¿Mita cómo está hoy? ¿Control? ¿Cómo está ella? ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora estamos acá en Hospital de Día, vinimos a Buenos Aires siempre, venimos cada seis meses, un poquito más, poquito menos, y ahora estamos acá en el Hospital de Día, están haciendo unos prequirúrgicos, control, y mañana tiene una pequeña cirugía que teníamos programada. Bien. Pero ella está súper bien, súper bien está ella. O sea, nosotros en las redes de Emi solemos subir los avances que va teniendo, ahora está con una nueva terapia, con una nueva medicación, que tiene terapia combinada, se llama, que tiene Solgesma, que fue la de la campaña, y Esbrisdi está tomando, así que ella está bien, progresando a su tiempo, a su ritmo, pero lo importante es que ella siga estando bien y es súper feliz. Pame, una pregunta, porque uno lo ve a Santiago, y yo coincido con el papá, es como un ángel de la guarda, pero antes de llegar a Santiago, ¿cuántas puertas golpeaste para conseguir este medicamento imposible? ¿Y quiénes fueron los no para llegar a un ciudadano, como todos nosotros, que resolvió desde su capacidad o desde su corazón este tema? ¿Cuánto? Porque el Estado te tiene que resolver este tema, más allá que lo resolvió Santiago. ¿Cuántas puertas golpeaste? No, en ese momento golpeamos todas las puertas, pero cuando te digo todas, es todas las puertas. Estábamos en campaña, hacíamos distintos eventos, llegamos a juntar 500 mil dólares y golpeábamos todas las puertas. Para darte un ejemplo, nos decían, este es el número del presidente, este es el número de la ministra de Salud, o el ministro era en ese momento, y nosotros le mandábamos un mensaje en un momento de desesperación, nosotros no directamente agarrábamos, mandábamos un mensaje, le contábamos lo que nos estaba pasando, y bueno, por suerte apareció Santi y bueno, pudo resolver esto en día a día. ¿Cuánto apreciamos? Gracias Enzo, unos saludos a Al. Fue muy rápido, en ese momento golpeamos todas las puertas. Gracias Enzo, gracias, mandamos un beso a Nathalie. Hablamos ahora. Y a Luciana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes de nuevo por interesarse.